La Universidad Tecnológica de Panamá y el Ministerio de Obras Públicas realizaron la firma de un convenio marco de cooperación para propiciar la colaboración académica, científica y cultural entre ambas entidades. El acuerdo permitirá el intercambio de experiencias y conocimientos, el desarrollo de estudios e investigaciones conjuntas y la realización de prácticas profesionales de estudiantes de la UTP en el MOB, llevando el conocimiento a las acciones en el campo, la capacitación del personal de ambas instituciones, así como asesoría mutua que redunden beneficio de la comunidad en general. El convenio que hemos firmado hoy es un convenio de colaboración, en donde además lo hemos acompañado con un memorándum en específico para el proyecto de pasantías de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá y el Ministerio de Obras Públicas. El convenio marco de cooperación dará la oportunidad a que 20 estudiantes de esta casa de estudios superiores, con las mejores calificaciones, puedan realizar su práctica profesional en esta institución y poner en práctica sus conocimientos adquiridos en la UTP. El convenio básicamente es un convenio necesario, es muy importante, no solamente para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá que están terminando su cuarto y quinto año, sino que le garantiza la continuidad al Ministerio de Obras Públicas de que todo este aprendizaje, toda esta experiencia que tienen hoy en día los ingenieros aquí en el Ministerio, pues se le puede transferir o traspasar a los estudiantes nuevos. El titular del MOP, una vez concluida la firma del convenio, invitó a las autoridades de la UTP a un recorrido por el Laboratorio de Suelos del MOP, donde explicó sobre el funcionamiento de los nuevos equipos adquiridos en la metodología SuperPave para el diseño de mezclas asfálticas que permitan el mejoramiento, desempeño, durabilidad y calidad del asfalto de las carreteras y vías del país.